Las autoridades de salud confirmaron que un ciudadano quevedeño falleció hace días, fue víctima del virus de la influenza H1N1. El paciente fue ingresado en hospitales con otro diagnóstico. Autoridades de salud confirmaron el primer caso de gripe H1N1 en la provincia de Los Ríos. El paciente fallece el día 19 a las 10 horas de la mañana y nosotros inmediatamente empezamos el proceso de investigación epidemiológica y control de la cadena de transmisión. El paciente es oriundo de la parroquia urbana Guayacán, Cantón Quevedo, y fue atendido en el hospital del IES de esa localidad con un cuadro clínico diferente al de la enfermedad. Conciencia cardíaca congestiva más edema agudo. De ahí fue trasladado al hospital de Babahoyo del Seguro Social y luego pasaron a Antigrón Maldonado Carbo como corresponde en la red. En los seis hospitales y varios centros de salud de la provincia de Los Ríos se ha implementado el área de triaje como parte del plan de contingencia. O sea, el virus está circulando a nivel del ambiente y las personas vulnerables se van a contagiar. Lo importante es que la comunidad esté atenta a cuáles son las medidas que deben tomarse para prevenir la enfermedad más que curar. Todas las unidades operativas de la provincia tienen o se están a vivir. Tenemos aproximadamente 2.200 tratamientos. Desde la provincia de Los Ríos, Fabiola Santana, TC Televisión.